que está perdido. Iba a decir algo, se me fue. Tema Matías Arezzo. En el día de ayer, investigando alguna situación, me entero que Matías Arezzo en su núcleo íntimo manifestó que se quiere ir para Europa. Que ya no aguanta más estar en Peñarol y que también viéndolo desde el lado futbolístico esta opción de irse ahora sería lo mejor de llegar a mitad de año a Europa y no llegar en diciembre. Que llegase en diciembre con seis meses de ventaja que le estás dando a quienes están desde julio en el plantel. Entonces, esto ya le manifestó el propio Arezzo a su núcleo cercano, incluido parte del grupo empresarial, que piensan igual que Arezzo. Parte del grupo empresarial piensa y quiere lo mismo que Arezzo, que hasta el momento es irse ahora a mitad de año de Peñarol. Arezzo se quiere ir de Peñarol ahora a mitad de año por la situación que vive el club y porque cree que es positivo llegar ahora y hacer la pretemporada con el equipo europeo y no llegar en diciembre. Esto es, hasta el momento, la información que tengo con respecto a Arezzo. Arezzo se quiere ir ahora de Peñarol.